En un barrio de asunción, ente viene, ente va, está llamando el tambor, la galopá va a empezar. En un barrio de asunción, ente viene, ente va, está llamando el tambor, la galopá va a empezar. En un barrio de asunción, ente viene, 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 ente En tu promesa de amor, la morena galopera de la sangre indolatina, dulce en dos trenzas floridas, viviste tipo llegó, sobre su cabeza herida lleva un cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitad cuñal. Y así sigue la función, al compás de la galopa, suenan alegres las notas, escribente del pistón, mientras se oye el zumbido, del bombón y a los platillos, barreándose el trombón, y retocando el tambor. ¡Galopera! ¡Venga tu danza en mis suegras! ¡Galopera! ¡Soy tu ardiente soñador! ¡Dame un poco de agua fresca, que tu cántaro de amor! ¡Dame un poco de agua fresca, que tu cántaro de amor!